¿Qué onda gente? ¿Cómo andamos? Aquí tenemos el Black Hawk de Honor Una hermosura de acordeón, algo muy bonito en tono de Fa De cinco registros, una chulada la verdad Les voy a tocar unas melodías para que vean más o menos como suena este bonito acordeón ¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? ¡Gracias!